Abelito, no logrará poderte traer, no creas que ya no lo quiero, es que no me los tuve coger. Abelito, no logrará poderte traer, no creas que ya no me los tuve coger. No logrará poderte traer, no creas que ya no me los tuve coger. No logrará poderte traer, no creas que ya no te quiero, es que no me los tuve coger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!